En documento depositado este martes ante la Fiscalía de la Provincia Duarte, dirigida al Procurador Fiscal Reyes Victorio, el Consejo de Regidores pide investigación ante el sonado caso de soborno para aprobación de proyecto inmobiliario. Bueno, en este momento lo que acabamos de depositar acá en la Fiscalía es una solicitud formal de que se aperture una investigación tan amplia como en derecho fuere posible. Al ser cuestionado sobre la percepción de la población ante el escándalo que sacude el Consejo de Regidores, manifestó. Bueno, esa es la percepción de la población y la que usted señala. Nosotros le estamos pidiendo al Ministerio Público que abra una investigación y que asigne de comprobarse la veracidad de estos hechos, las responsabilidades que corresponden y que están establecidas en la ley. En documento remitido a los medios de comunicación, establecieron el contenido de las peticiones al órgano investigativo. Atendido a que este Consejo de Regidores, bajo ninguna circunstancia, pretende trazar pautas al Ministerio Público respecto a la investigación solicitada. Sin embargo, entendemos que la misma debe ser tan amplia que abarque a todos y cada uno de los miembros del Honorable Consejo de Regidores del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. B. Al ingeniero Ivano Collado, quien supuestamente es el responsable de la grabación del mencionado audio, ya que en ese material, presuntamente, se le escucha sirviendo de intermediario en papel totalmente activo. C. Elías Lantigla, actual director del Departamento de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de San Francisco, quien en fecha 14 de febrero del año 2017, presentó un informe desfavorable al referido proyecto por no cumplir con la normativa sobre parqueos. D. Al alcalde municipal, señor Antonio Díaz Paulino, quien fue el funcionario que reintrodujo el proyecto residencial de Jesús 7, luego de haber sido rechazado en una primera ocasión por el Honorable Consejo de Regidores y quien solicitase su aprobación mediante un mecanismo que evitaba volviera a comisión para su debida ponderación. Y es que según lo ha manifestado el presidente del Consejo de Regidores, Miguel Ángel Díaz Alejo, llevará en este caso hasta las últimas consecuencias. Para NTN Report, Joanny Paulino.